Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado trabajaremos en la unidad 12 cantidad por unidad y daremos inicio a la lección 2 encontremos la cantidad por unidad soy la profesora dafne karina reyes y en esta clase trabajaremos con lo siguiente encontremos la cantidad por unidad el objetivo que pretendemos alcanzar es comparar la densidad de personas con la cantidad por un metro cuadrado los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante el cuaderno de trabajo lápiz grafito y borrador el contenido podemos encontrarlo en la página 183 y 184 de la guía del docente y la página 137 y 138 del libro del estudiante la elección 2 como ya les mencioné tiene por nombre encontremos la cantidad por unidad y vamos a iniciar con este problema en la compañía x trabajan 13 personas distribuidas en tres oficinas como lo muestra el siguiente dibujo esta es la oficina a que como ustedes pueden observar tiene esta longitud de 5 metros y esta otra longitud de 4 metros en la oficina a trabajan una dos tres cuatro cinco personas tenemos la oficina b cuyas las longitudes son cinco metros y cuatro metros y en esta oficina trabajan una dos tres cuatro personas y la oficina c que tiene longitud seis centímetros y tres centímetros y trabajan una dos tres cuatro personas vamos a comparar cuál de las oficinas está más llena para hacer la comparación tenemos que colocar a las personas uniformemente en cada oficina entonces tenemos nosotros en la oficina si colocamos de manera uniforme a las cinco personas nos quedaría de esta forma luego en la oficina b también podemos ver la colocación de cada una de las personas al igual que en la oficina c pero que podemos observar que hemos dividido esta longitud que es de cinco metros en uno dos tres cuatro cinco cuadritos cinco cuadritos de un metro cada uno y también hemos hecho lo mismo con esta longitud de la oficina b y con la oficina b y con la oficina c haga la siguiente tabla y complétela tenemos las tres oficinas a b y debemos completar el número de personas que hay en cada oficina y también el área es decir los metros cuadrados de cada una de las oficinas entonces si comenzamos con la oficina cuantas personas hay en esta oficina ya habíamos mencionado que hay una dos tres cuatro cinco colocamos entonces en la tablita el número cinco cuál es el área de la oficina a tenemos que multiplicar largo por ancho es decir cinco por cuatro que es igual a 20 en la oficina b podemos observar que tenemos una dos tres tres cuatro personas y cuál es el área de la oficina b multiplicamos largo por ancho es decir cinco por cuatro que es igual a 20 y en la oficina c tenemos una dos tres cuatro personas vamos a colocar entonces el cuatro y vamos a encontrar el área multiplicando largo por ancho es decir seis por tres que es 18 hemos completado esta tabla ahora vamos a observar y a comparar los datos de la misma comparando las oficinas a y b cuál está más llena entonces vemos que en la oficina a hay cinco personas en la oficina b hay cuatro personas y ambas tienen un área de 20 metros cuadrados entonces cuál está más llena podemos decir que la oficina que está más llena es la oficina a las dos oficinas tienen la misma área y en la oficina a hay más personas por lo tanto la oficina a está más llena vamos a comparar ahora las oficinas b y c cuál está más llena en la oficina b ustedes pueden observar que tenemos cuatro personas al igual que en la oficina c pero que observan del área en la oficina b tenemos 20 metros cuadrados y en la oficina c tenemos 18 metros cuadrados o sea que la oficina c es más pequeña que la oficina b y en ambas oficinas tenemos la misma cantidad de personas entonces decimos que como en las dos oficinas hay la misma cantidad de personas y la oficina b tiene más área eso significa que la oficina c tiene menos área entonces la oficina c está más llena porque aunque tienen la misma cantidad de personas el área de la oficina c es menor porque son 18 metros cuadrados es decir que es más pequeña entonces decimos que la oficina c está más llena comparando las oficinas a y c cuál está más llena tenemos acá la tablita con la que hemos estado trabajando durante la clase vamos a hacer la comparación de las oficinas a y c que nos menciona que en la oficina a hay más personas y en efecto podemos ver que en la oficina a hay cinco personas y en la oficina c hay cuatro personas pero en la oficina a hay más espacio porque tenemos 20 recuerden de área 20 metros cuadrados y en la oficina c tenemos 18 metros cuadrados como las podemos comparar para esto nosotros vamos a realizar lo siguiente vamos a tomar la idea de nimia que nos dice que calculó la cantidad de personas por un metro cuadrado entonces el planteamiento que realiza nimia para encontrar cuál es la cantidad de personas por un metro cuadrado en la oficina a es el siguiente vamos a dividir 5 que es el número de las personas entre 20 que es el área de esta oficina 5 entre 20 es igual a 0.25 eso quiere decir que 0.25 personas por un metro cuadrado es lo que nosotros podemos ubicar en la oficina a ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la oficina c vamos a dividir 4 que es el número de personas entre el área que es 18 4 entre 18 es igual a 0.22 y estos puntos suspensivos que ustedes observan quieren decir que el 12 sigue repitiendo muchas veces podemos decir entonces que aproximadamente 0.22 personas se ubican por un metro cuadrado entonces si en la oficina a nosotros podemos ubicar a 0.25 personas por metro cuadrado y en la oficina c podemos ubicar aproximadamente 0.22 personas por metro cuadrado entonces determinamos que la oficina a es la que está más llena ahora con el planteamiento que nos menciona belinda ella nos dice que calculó el área por una persona en el caso de la oficina a vamos a hacer la división de 20 que es el área entre la cantidad de personas que hay en la oficina a que son 5 20 entre 5 es igual a 4 eso quiere decir que son 4 metros cuadrados por persona ahora en la oficina c vamos a dividir 18 que es el área entre la cantidad de personas que hay en la oficina c que son 4 18 entre 4 es igual a 4.5 quiere decir que 4.5 metros cuadrados son los que le corresponden a cada persona entonces si en la oficina c hay mayor área por persona que en la oficina a eso quiere decir que la oficina a está más llena porque a cada persona le corresponde menos área que en la oficina c entonces determinamos que con el planteamiento que nos menciona nimia y el que nos menciona belinda nosotros llegamos a la misma conclusión que la oficina a está más llena cada una de las cantidades que se calcularon con las divisiones anteriores se llaman cantidad por unidad con la cantidad por unidad podemos comparar situaciones diferentes muy bien esto ha sido todo por hoy soy la profesora Dafne Karina Reyes hasta la próxima